¡Suscríbete al canal! Ok, tenemos cinemática Está vivito versus el Pilar La revancha después de... La otra montaña de Monsta Espinadragón ¡Oh, gusanito! Creo que las advertencias daban una señal, algo así Ah, y tengo unos personajes en la mierda ¡Oh, combate! Esta es la cosa que escapó a este lugar tan grande No, ¿te parece? Pero bueno, gusano de... ¿Cómo se pronuncia? ¡Ojo! Y deja la toxicidad esa, al parecer Nos llevamos estos cristales que son bonitos Y el tuyo... Servirán Para... Quitar la corrosión o algo Ok No me esperaba con patas así tan pronto A ver... Aparece bicho Quiero ver tus movimientos y todo lo que haces Bueno, mientras no me mates Sería todo un detalle Y a la mierda con esta cosa Ok, ese ataque está fuerte El bicho está fuerte Y no me refiero a Cristiano Ronaldo Que también está fuerte Pero... No viene al caso Ok, antes que nada Empecé el combate con los personajes... Con la vida en la mierda Y ahora están con la vida aún más en la mierda Encima no tengo oscureta Así que... Vamos a darle de comer El pollo de Rosaria Que siempre viene bien Algún día ojalá poder probarlo Pero... Quitándole las espinas Porque hasta donde se ve Tiene bastantes espinas Pero bueno, no viene al caso Vamos... Contra el gusanito-chan Esta mierda se purifica también Ok Le estropeamos... Lo que sea que haya estado cargando ahí Y... Ahora... Empezamos el ataque fuerte Con la Shogun ¿Y porque estoy con Triple Contest? Pues... Porque después de esto Voy a hacer la misión de Dinesley Y demás Y... Bueno... Le quiero dar una sorpresita, ¿no? Jejeje Con el team El team de sus... De sus sueños Con el que le encantaría trabajar a Dinesley Es este Seguro, vamos Ok, me vas a hacer el Agujero de tierra Sí, sí, corre Ay, no, no te vayas al agua No te vayas al agua Ok, estamos lo suficientemente alejados Bien, 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 bien Vamos A ver, gusanito de tierra Te queda poco y nada, vas a morir Vas a morir Sí, sí, destruye las perturbaciones Fangosas con el canalizador ¿Qué le den? Ah, bueno, sí, las destruye No quería hacer eso con Venti Pensé que había seleccionado a Soundly Rayos, ¿ves este tipo? Es tan difícil de vencer ¿Por qué no logramos Este tipo de hueso? ¿Qué? Acaba de pasar Otra cinemática Yo no me quejo Yo no me quejo Pero lo estábamos reventando Que conste Mamu Yeran Reventó el pilar Buena estrategia Buena estrategia Pero está potente Bonito lunar, por cierto Aparición estelar No me lo esperaba La verdad Pero el pilar vuelve a flotar Tras el inesperado derrumbe Alcanzan a refugiarse A tiempo Dios, qué buena que estuvo La aparición de Yeran No me lo esperaba en absoluto Que apareciera por acá O sea Ok Lo que sí Tengo que admitir Una cosita Y es que Haciendo Partes anteriores De la misión Llegando a otra parte Sí que vi Una silueta Por un momento Que apareció En una mini cinemática De medio segundo En la que Mostraban así como Las ropas que eran Bueno Intuyo ahora Ya confirmadísimo De Yeran Pero admito que En un principio Vi esas ropas azules Y no sé por qué Lo primero que se me vino a la mente Fue la Una de las compañeras Adeptos de Xiao Que supuestamente Había muerto Lo que sea Porque bueno Era ropa femenina Tenía un tono azulado Y dije Se me vino primero a la mente Que era esa compañera Adeptos de Xiao Pero Confirmadísimo Que era Yeran Era la segunda opción La verdad Tampoco había muchas más Así que Bien Y bueno Así concluye esta larga misión Que ha sido larguísima Pero no lo he subido Todo A YouTube Porque Sé que Prácticamente nadie lo vería En especial Cuando aparecen zonas de texto Esas partes Todo el mundo Se la va a terminar salteando Pero Con la historia de Dark Conte Será diferente Porque la voy a subir Completita Así que Don't worry En ese aspecto La historia de Dark Conte Con texto y todo Lo voy a subir Intentaré hacerlo Lo más ameno posible Con las jocosidades Y bromas que voy diciendo Cada tanto Así que Si están interesados en ver La historia de Dark Conte Que subiré próximo a esto Con más Emoción Diversión Y tonterías Que se me vayan ocurriendo Invitados quedan Igual Te le pongo voces A los personajes Y todo Quien sabe Depende de la locura Que se me dé En el momento Así que nada gente Espero que haya gustado Este mini video cortito Con la cinemática Y demás Voy por finalizada Esta misión larguísima Muy buena la verdad Me ha encantado Estuvo muy entretenida La trama Y bueno Las teorías que salgan de esto Van a estar muy Muy interesantes Así que si tienen Sus propias teorías Sin spoilers De una de la historia Principal en lo posible Porque todavía no la completo Me agradece Que las dejen en los comentarios Y También que comenten Lo que les interese comentar Invitados como siempre Quedan a suscribirse Y a pasarse por el canal De reacciones anime Pásense Vemos reacciones animes Completas Con una metodología especial Para evitar el copyright Y que permanezcan para siempre Inténtenla Si no lo han hecho nunca Porque vale la pena Cada segundo Así que nada Parezco personaje de Genshin Con todo el texto Que estoy soltando En la despedida Pero bueno Era necesario Así que dicho todo esto Me despido Y que tengan una increíble gente Chau 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 Chau